¿Biden toma medidas fronterizas urgentes mientras la crisis migratoria se descontrola? En medio de crecientes tensiones políticas y presiones de ambos lados del espectro, el presidente Biden se prepara para anunciar acciones ejecutivas destinadas a abordar la actual crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de estas medidas y cómo impactarán en la ya candente situación fronteriza? Una reciente encuesta de Fox News revela que la mayoría de los votantes desaprueban la gestión de Biden frente a la crisis en la frontera. Con un escenario político cada vez más polarizado, las decisiones del presidente serán cruciales en un momento en el que la inmigración ilegal sigue siendo un tema candente. Se espera que las acciones fronterizas anunciadas por Biden aborden la creciente presión política y las demandas de reforma en un sistema migratorio que ha sido descrito como roto por la administración. ¿Qué implicaciones tendrán estas medidas y cómo podrían afectar a los flujos migratorios hacia Estados Unidos? Tanto la izquierda como la derecha han expresado sus opiniones sobre la crisis en la frontera, con acusaciones y responsabilidades cruzadas. Mientras tanto, los republicanos han instado a una mayor vigilancia fronteriza y han criticado las políticas de la administración Biden, señalando la reversión de medidas implementadas durante la era Trump. Es crucial seguir de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos en la frontera sur en las próximas semanas, especialmente en un contexto electoral en el que la seguridad fronteriza se posiciona como un tema clave. ¿Podrá Biden encontrar una solución efectiva que satisfaga a ambos lados del espectro político? En este punto crítico, es fundamental mantenerse informado sobre el desarrollo de esta situación que impacta directamente en la seguridad nacional y la política interna de Estados Unidos. Apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más actualizaciones sobre este tema y otros de interés.